Las grandes preguntas que nos hacemos los padres tienen que ver con qué va a pasar con los niños, con los chicos en realidad, de los diferentes niveles. Sea el nivel inicial, nivel primario o nivel secundario, inclusive universitario y terciario. Que, bueno, no tuvieron clases a lo largo de este año y qué va a pasar el año que viene. En realidad, bueno, no tuvieron clases presenciales, sí se mantuvo el proceso educativo de forma virtual, con todas las dificultades que esto conlleva, obviamente. Y hace pocos días se realizó la reunión del Consejo Federal de Educación, donde participaron todos los ministerios del país. Y allí se ha decidido cómo va a ser el pasar de grado para los alumnos y alumnas en este contexto. También se informó que no iba a haber alumnos que iban a repetir, lo cual generó ciertos comentarios por partes de las familias. La idea en la siguiente nota es aclarar justamente cómo se va a desarrollar el ciclo lectivo y también este proceso de promoción. Esto dijo la subsecretaria de Educación de la provincia del Chaco, la profesora Rosana Cisneros. La semana se aprobaron las resoluciones del Consejo Federal. En ese sentido, bueno, tenemos los marcos federales de orientación del contexto curricular. Es decir, cómo vamos a seguir adelante en este marco de la continuidad pedagógica, uniendo los ciclos lectivos 20-21. Como los docentes nunca dejaron de enseñar, nunca hemos dejado de evaluar. Entonces, en la medida que un docente le va mandando, enviando actividad a sus estudiantes, también va viendo cuáles son los niveles de progresión de sus aprendizajes. Eso es lo que llamamos evaluación formativa. Entonces, como nunca se dejó de enseñar y por ende nunca se dejó de evaluar, va a haber promoción de esos estudiantes al año que viene. Si algún estudiante, vamos a suponer el primer trimestre 20-21, el docente, ese docente detecta que no ha aprendido algún saber, se va a seguir trabajando con ese estudiante en lo que llamamos promoción acompañada. Por lo tanto, se une el proceso de aprendizaje en lo que llamamos una unidad pedagógica este año con el año que viene. Vamos a suponer un estudiante está en cuarto grado, va a pasar a quinto, pero el docente va a evaluar cuáles son esos saberes que acreditó de ese cuarto grado el año que viene y algún saber que no lo tiene acreditado, el docente lo va a tener que trabajar para poder afianzar ese conocimiento, ese saber, ese contenido. O sea, este año hacemos una acreditación parcial y el año que viene unimos la acreditación de esos saberes. ¿Esto significa que todos los estudiantes van a pasar de año de alguna manera o puede haber algunos que no? No, si hay una continuidad es lógicamente que van a pasar de año. O sea, no pasar de año implicaría generar una desigualdad porque los estudiantes no estuvieron dentro de la escuela. Entonces no le podemos delegar una responsabilidad a la familia. Si un estudiante no aprendió algo, entonces para garantizar una evaluación y acreditación de saberes, todos los estudiantes tienen que estar dentro de la escuela porque la escuela es el contexto, el lugar, digamos, para el cuyo fin es la enseñanza y el aprendizaje. Y en este contexto de ASPO no hemos tenido la escuela presencial. La familia se ha hecho cargo de muchos procesos de aprendizaje. Entonces sería un sistema injusto si encima que la familia tuvo que asumir ciertos roles para lo cual no ha estado preparado, pero porque es lógico, entonces los estudiantes van a continuar con sus aprendizajes el año que viene, vamos a continuar con esa priorización de saberes para que el docente pueda afianzar esos saberes de los chicos, de los estudiantes. Entonces hay un docente cuando envía unas actividades, está enseñando. Y si enseña, evalúa. Tiene información de cada uno de sus estudiantes. Si Juan le cuesta más, si Pedro aprendió esto, si María no cumplimentó con tal actividad. Entonces no podemos juzgar a la ligera de que los chicos van a pasar sin aprender conocimientos. La verdad que eso es desvalorizar el trabajo de la docencia, que ha venido realizando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Sabemos que también están en medidas de fuerza por su reivindicación salarial. Y que la sociedad salga a decir que la promoción de los estudiantes se propicia el facilismo, que se propicia que los chicos pasen sin saber. La verdad que eso es desmerecer el trabajo de la docencia. Y me enoja, perdón Luz, me enoja eso.